Y otros quienes entrenan en clase por estos días de la cuarentena son los deportistas paralímpicos, buscan estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Los deportistas están conformes por el aplazamiento de los Juegos Paralímpicos como medida de prevención. Ahora ellos tratan de mantenerse en forma. El Comité Paralímpico Colombiano mostró a través de un video las rutinas de algunos de los deportistas más destacados del país. Mauricio Valencia, medallista paralímpico, tricampeón nacional y tricampeón panamericano y suramericano, no baja la guardia y adelanta fuertes entrenamientos en su hogar. Apoyando esta iniciativa de Yo Entreno en Mi Casa. El nadador santandereano Carlos Daniel Serrano, quien también esperaba con ansias los Juegos, no pierde la energía y aprovecha la cuarentena para optimizar su estado físico. Entreno en casa. Los paratletas pueden concentrarse plenamente en su salud, mientras siguen cumpliendo con el compromiso de entrenar en casa. Los decimosextos Juegos Paralímpicos se disputarán entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre de 2021 en Tokio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!